Hablando de relaciones sociales y relaciones humanas, tenemos que reconocer que la mayor epidemia social de nuestro tiempo, yo pienso que aún peor que la droga y el sida, es la ruptura familiar. En particular, la ruptura de la pareja, es decir, el divorcio. Ya venga como consecuencia de la falta de compromiso, de sucumbir a la tentación o de la inmadurez para solucionar los conflictos, el divorcio revela que el amor, más que cualquier otra relación, es frágil y vulnerable. El problema de base quizá está, y hablo aquí en un centro educativo importante como este, el problema está en que quizá no se nos enseña bastante a amar. El niño no siempre tiene modelos válidos para aprender a amar en el ejemplo que le dieron sus padres. Cada uno ama como puede y los pobres padres tampoco les dieron ejemplos suficientes o no pudieron aprender. Y hoy más que nunca me da la sensación que abundan más los progenitores que los padres. En el sentido bíblico de la palabra, padres verdaderos. Incluso podríamos decir que hay más profesores que maestros. Muchos enseñan contenidos, enseñan a hacer, a saber, pero pocos o no tanto enseñan valores, aprender a ser. Y no hay tantos que enseñan a amar. El principio fundamental, queridos amigos, es que para estar bien con alguien, hay que estar bien antes consigo mismo, como decíamos. Tener un ser interior, sereno, equilibrado, en armonía, con Dios, con el entorno y con uno mismo. Somos seres frágiles en este mundo, cada vez más frágiles y más inmaduros. Los expertos se quejan de la prolongación de la adolescencia en nuestras sociedades, especialmente sociedades estudiantiles. Se quejaba una mamá de que su hijo no quería ir a escuela. Le decía, hijo mío, pero anda, levántate, que tienes que ir a escuela, tienes que ir a clase. Mamá, ya sabes que los niños no me quieren. Sí, levántate, date prisa, tienes que ir a escuela. No me gusta ir a la escuela. Anda, va, date prisa que es muy tarde. Que no, que no, ya sabes que no me gusta ir. Anda, hijo mío, levántate, que hay como mínimo dos razones importantes por las que tienes que ir a escuela. Tú eres el maestro y tienes más de cuarenta años. Bien, sí, adolescencia se prolonga y el gran problema que vivimos está en la falta de madurez de la personalidad que se echa de ver en las conductas tanto manifiestas como encubiertas. Aquí hablamos, cuando hablamos de madurez, queridos amigos, siempre hablamos de madurez relativa porque la absoluta difícilmente la podremos alcanzar. La palabra de Dios nos dice que esa madurez la vamos a alcanzar en la eternidad. La personalidad, conseguir una armonía de relaciones es como dirigir una orquesta. Yo estoy emocionado de ver la calidad de la música de esta institución y quiero aquí aprovechar para felicitar y agradecer a todos los músicos, todos los que han dirigido grupos, todos aquellos que se han ocupado de la música para estos programas. La relación con el entorno social, familiar, personal es realmente como conducir una orquesta compleja, de la que cada uno de nosotros es el director. Y hay obras, hay piezas que se realizan muy bien y otras se ejecutan, pero se ejecutan como en la ejecución de un reo. Hay de todo, podemos inspirar o ejecutar nuestra obra, ¿verdad? Y la pareja es un complejo dúo de dos orquestas, armonizar dos personalidades, eso nunca ha sido fácil en ninguna sociedad y aunque el amor lo facilita tremendamente, pues como decíamos, puede ser lo más fácil del mundo cuando se ama bien y lo más difícil del mundo cuando la armonía se rompe. Cuando la misma música, queridos amigos, tiene sus leyes, esto es algo que el hombre contemporáneo o la mujer contemporánea debería aprender, el amor tiene sus leyes, como la música. El hecho de que la música es un arte y depende de la inspiración, no importa, también tiene sus leyes. Y cuando se transgreden, empiezan las estridencias. Todas nuestras relaciones humanas, decíamos, son frágiles, sea en la familia, en el trabajo, entre amigos, en clase. Es difícil, cuando el tiempo pasa, relacionarse sin herir, sin nunca herir, sin ofender alguna vez, sin molestar alguna vez u otra. Hay pequeños choques, pequeñas rupturas, pequeños enfados, que si se reparan a tiempo, se superan con plena facilidad y no dejan cicatrices ni huellas. Pero también hay grandes conflictos que, si no se resuelven bien, acaban provocando graves rupturas. Hoy tenemos ante nosotros el tema más delicado, probablemente, de nuestra serie. Es un error pensar que todo acaba por arreglarse por sí solo, que sin que yo intervenga las cosas se van a arreglar. Mi vecina tenía razón cuando decía que todo acaba por arreglarse, aunque sea mal. Pero es que nosotros no queremos que se arregle mal. Hay cosas en la vida que, queramos o no, tienen mal arreglo, y no todas se arreglan. Hay transgresiones del proyecto divino, en que la pareja sea ayuda idónea, y en que los seres humanos nos amemos unos a otros como a nosotros mismos. Cuando transgredimos esto de manera muy poco inteligente o muy dura, muy grave, como la violencia doméstica, el abuso, la infidelidad, eso tiene muy mal arreglo, queridos amigos. Porque se ha perdido el respeto, y el respeto es el ingrediente básico del amor agape. Y si no hay respeto, podemos decir que si se está violando el respeto, se está destruyendo el amor. De ahí se pasa rápidamente a las transgresiones del pacto, a ese sí que no siempre es sí, a esas transgresiones del pacto de amar, honrar, proteger y ser fiel, y se llega muy fácilmente a rupturas irreversibles. Separación, divorcio, y guerras frías crónicas que van más allá del divorcio, y que son incluso a veces mucho peores que la convivencia anterior. Yo conozco muchas post-divorcios que son mucho más graves que los pre-divorcios. Hay guerra en divorcios con hijos que no terminan jamás. Y es porque no hemos aprendido, no hemos practicado la prevención, naturalmente, que es lo más importante, pero también que no hemos aprendido el difícil arte de la reconciliación. Una de las tareas más delicadas y más urgentes de aprender en la convivencia es cómo recuperar, lo antes posible, las relaciones rotas. Cuando una relación se rompe después de una crisis o después de un conflicto agudo, corre el riesgo de romperse definitivamente. Todos hemos vivido o conocemos en torno a nuestro algún caso de una amistad rota, que se ha perdido, de una ruptura familiar irreversible, que jamás se ha reconstruido. Por lo general, esto ocurre cuando alguien se ha sentido profundamente herido, siendo ofendido o constantemente humillado o defraudado o traicionado. Las reacciones a esta ofensa, el otro día hablábamos de cómo gestionar los conflictos, pero las reacciones a la ofensa pueden depender mucho de nuestro propio temperamento, pueden ser muy violentas o muy graves. ¿Cuáles son nuestras relaciones cuando alguien nos hiere, nos ofende, nos juega a una mala pasada, traiciona a nuestra confianza? A veces son imprevisibles. La más inmediata es volverse. Si me levantas la voz, yo te la levanto aún más. Si me gritas, te grito. Si no me hablas, no te hablo. Si tú me reprochas esto, yo te puedo reprochar a ti lo otro. Y esto parece muy justo, muy normal, porque es muy humano. El inconveniente es que así no se resuelven los problemas de relación. Se resuelven muy mal. Al contrario, el propósito de devolver la moneda no se suele quedar ahí. Lo más frecuente es que el volverse se convierta en venganza. Y la venganza planeada es un plato que a veces se cocina con mucho tiempo, muchos ingredientes, y cuando se sirve está totalmente envenenado. La venganza es un plato envenenado. Te aseguro que me las pagarás. Donde las dan, las toman. Te vas a arrepentir de esto. Uno de los textos más antiguos de la tradición oral mundial, que es bien anterior al diluvio, es la maldición de la Mec. Génesis 4, 23 al 24. Es también horroroso que la poesía mundial, uno de los más antiguos textos que existen, sea el canto de una venganza. Génesis 4, 23 y 24. La Mec les dice a sus esposas y las advierte. Ya tenía dos. Como si no fuera suficiente pelearse con una. Él ya tenía dos. Pero claro, las podía controlar por la amenaza, ¿verdad? La amenaza suya es mataré a un hombre por cada herida recibida y a un joven por cada golpe. Si Caín se vengó siete veces, la Mec se vengará setenta veces siete. Este texto muestra de una manera muy elocuente que cuando se pone en marcha el mecanismo de la venganza, es muy difícil detenernos, detenerlo. Si nos dejamos llevar por el engranaje del ojo por ojo, les aseguro que acabaríamos todos ciegos. Y habría bastantes tuertos incluso en el auditorio, ¿verdad? Entre nosotros. Por lo menos yo. Porque la venganza es devastadora. Y puede destruir definitivamente la esperanza de reconciliación. Otro riesgo que tiene la venganza es que, naturalmente, si es grave, si es dolorosa, produce en el otro un resentimiento a veces irreversible. Y ahí pasamos ya al tercer paso, que es el odio. El odio, el resentimiento, el rencor. No vuelvo a dirigirle la palabra en mi vida. Nos decía una amiga nuestra, hablando de su mamá, mamá mayor. Demos, no puede ser, tú no puedes hacer eso. Naturalmente que ella lo dijo, y se lo dijo a su mamá, y su mamá por poco se le muere. Y después se arrepintió, naturalmente, y pudo reponerlo. Pero, ¿cuántas veces hay personas que mantienen la palabra? No vuelvo a dirigirle la palabra en mi vida. Nunca podré perdonarte esto. Jamás olvidaré lo que me has hecho. Este resentimiento que se agrava en rencor y odio, es el que lleva a las situaciones de ruptura irreversibles. ¿Cómo podemos prever el camino a la ruptura y evitarlo? Hoy vamos a hablar, lo que voy a decir, se aplica a todas las relaciones, queridos amigos. Tanto a las amistades, relaciones laborales, a todas. Pero vamos a aplicar de manera particular a la pareja, porque es ahí donde puede tener consecuencias más graves, ya que romper una familia, donde a veces hay niños, es algo con consecuencias, a veces, tremendamente irreversibles. Hay muchas causas, o sí, causas, que van a provocar esta ruptura, y sería muy bueno conocerlas. Yo tengo aquí la lista de las diez más importantes en los estudios de familia que tenemos en Europa. Pero me imagino que el ser humano es muy idéntico, que viaja a un lado del mar o del otro, o sea, todos somos absolutamente iguales. Las voy a leer rápidamente, porque ustedes tienen aquí también sus programas de consejería familiar, y no necesito hacerlo, pero es importante que veamos también por dónde nos puede venir el peligro. Problemas de comunicación, la dificultad en aprender a comunicarse, no nos entendemos. Segundo, conflictos no resueltos. Ustedes verán que los problemas relacionados con el sexo, finalmente, las rupturas, no son los primeros. Hay muchos otros más inmediatos y más generales. Segundo, son conflictos no resueltos. Siempre estamos riniendo. Nos dicen las personas que pueden llegar al divorcio. Tres, esto es muy grave, expectativas frustradas. El otro, el uno o el otro, no sabe responder a lo que el otro esperaba. Esta vida no es la que yo esperaba. Cuatro, el desapego afectivo. Un distanciamiento que si ninguno de los dos supera el amor propio de ir al otro, pues se convierte, se enfría. Desapego afectivo. Ya no me quiere. Me da la impresión que ya no la quiero. Cinco, insatisfacción sexual. Viene aquí. Solo es la quinta de diez. No me hace feliz. Y ahí, naturalmente, la sexta es, irremediablemente, la seis, la infidelidad. Hay alguien en su vida. Hay alguien en mi vida. Siete, los problemas económicos. No saber gestionar las finanzas en situaciones o de crisis, o de desempleo, o a veces situaciones plenamente normales. Así no podemos vivir. Tú gastas demasiado, eres una gastadora, una mani rota, siempre con el teléfono, te compras demasiada ropa, en fin, etc. Y tú, te estás comprando siempre el último auto del año, esto no puede ser. Bien, problemas económicos. Abuso y violencia, número ocho. Siempre me está amenazando, yo no puedo vivir así. Esto es muy grave y lo vamos a ver porque esto, realmente, la ruptura por abuso y violencia es una de las pocas rupturas en la que casi es la mejor solución. Nueve, incompatibilidad de valores, no respeta mis ideales. A veces aquí es donde entran las parejas mixtas, en que los dos no tienen la misma fe. A la larga, puede resultar realmente muy conflictivo. Y, diez, las dependencias, ciertas dependencias. El alcohol es uno de los destructores del hogar mayores que existen en la humanidad, las drogas, pero también el juego. En Europa hay muchas señoras que gastan muchísimo dinero jugando al bingo y que los pobres maridos pues están hartos de eso, ¿no? Llegamos, ¿qué solución podemos tener? Hay cosas que tienen solución y cosas que no tienen. Yo quiero decirles aquí, muy rápidamente, sería un tema que necesitaría mucho tiempo para él, pero solamente quiero mencionar que cuando hay escalada de maltrato o violencia esto suele romper la relación si no con un divorcio por lo menos la relación real, personal, totalmente. Porque si la persona que yo cuento para que sea mi apoyo es de la que menos me puedo fiar, si la única persona en el mundo que me agrede y me maltrata es mi marido, comprendan, estamos aquí fallando al voto primero del matrimonio que es el respeto y el amor. Me gustaría advertir a las jóvenes que ustedes pueden evitar perfectamente la escalada del maltrato de algún macho que quede por ahí suelto, macho me refiero en el sentido peor de la palabra, de algún macho iba a decir añadirle una palabra con una C pero no se la voy a añadir. Entonces, si ustedes ven en el noviazgo primero, primer punto, falta de respeto, ahí una joven inteligente diría le diría aquí Pancho o el nombre que quieran ustedes poner hasta aquí hemos llegado. si tú no me respetas no me interesas. Si la mujer pudiese en el primer momento de la falta de respeto decirle si tú me vuelves a faltar el respeto ahí se termina nuestra relación no se crean no habría mujeres maltratadas. qué triste pero estaría así sepan ustedes ustedes tienen en la mano la clave ahí no después porque de la falta de respeto se pasa al segundo paso que es el desprecio y burlas con eso estamos rompiendo la relación ya pero rompe el otro no ustedes ustedes marchándose o diciéndole que se vaya con su mamá que se lo guarde en conserva ¿verdad? al decirle al hacer esto no están ustedes rompiendo la pareja la ha roto él ya antes porque de la falta de respeto se pasa a desprecio y burlas y de ahí a los insultos y gritos y aquí queridos amigos yo como consejero les pondría una barrera de peligro a no rebasar nunca en el noviazgo en primer lugar pero tampoco en el matrimonio si eso sigue yo no acepto esta pareja yo no quiero este estilo de matrimonio y tengo derecho a no quererlo porque Dios me ha pedido que el matrimonio para mí tiene que ser ayuda idónea porque el cuarto paso son los maltratos psicológicos y amenazas y el quinto son los abusos golpes y palizas y a partir de aquí en muchísimos países incluso el pastor el médico el abogado el psicólogo están no protegidos por el secreto profesional sino en muchos países cada vez más están obligados a la denuncia porque estamos entrando en el área del delito penal porque el paso siguiente ya son heridas fracturas y naturalmente el homicidio o el intento de homicidio esto es muy grave ¿qué señales de alarma podemos encontrar de que se me está rompiendo la pareja? señales de alarma hay muy claras las puedo leer unas cuantas pero esto es esto es muy serio que les digo primera abandono progresivo de la vida en común e inicio de vidas independientes cada vez más paralelas él lleva su vida y yo la mía a veces puede pasar esto en una relativa armonía pero eso es una señal de alarma es una lucecita que se está encendiendo es una sirena que empieza a sonar en alguna parte la segunda señal de alarma es quejas sobre las pérdidas de sentimiento de afecto yo creo que ya no me quieres no me dices es que no me dices nunca no me regalas flores no me dices nada te olvidas de mi aniversario no me quieres eso es un índice también ya bastante interesante alarma de que algo pasa tres pérdida del interés por la vida sexual en la pareja bueno esto no lo apliquemos a personas que tengan más de 70 o 80 años vamos a proponerlo en jóvenes de 30 de 20 y tantos nunca tienes ganas ya no te gusto ahí si es alarmante en otras edades pues lo vamos a considerar como opcional bien cuarta cuarta señal de alarma súbita amistad o relación intensa con alguien anda y quien te llama por el teléfono por el móvil o quien te te chateas en internet es cuidado cuidado quien es esa persona que te llama todos los días por teléfono a estas horas esto es ya muy 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 sospechoso cinco reticencia a discutir los conflictos no resueltos no me pasa nada no quiero hablar de esto no quiero hablar eso ya es el síntoma cuando alguien no quiere hablar de algo que lo que puede decir no le interesa es decir que cuando alguien no quiere hablar de un asunto esa es una señal de alarma muy grande es una sirena ya para el otro ¿verdad? no quiero hablar no me pasa nada además eso no serviría para contigo no se puede hablar siempre naturalmente el agresor echa la culpa porque todos los agresores todos casi sin excepción de violencia doméstica es que tú me pones nervioso tú tienes la culpa las pobres mujeres se convencen de que son ellas las culpas las culpables o sea estamos victimizando al culpable y culpabilizando al inocente como cristianos nosotros no podemos más que ponernos de parte de la víctima en contra del agresor jamás podemos echar la culpa a la víctima a veces puede haber sido tener parte de la responsabilidad esto está muy repartido y por eso aquí hoy no vamos a hablar de ello porque es demasiado complejo pero quiero que ustedes reflexionen y veamos las señales de alarma expresiones frecuentes de insatisfacción tú nunca me haces feliz no sabes hacerme feliz siete recurso a actividades de evasión fuera de casa lejos del otro con los amigos no sabemos dónde está no estás nunca en casa solo cuenta tu trabajo nos tienes abandonados ocho peleas constantes acerca del dinero de las tareas domésticas de la educación de los hijos intentos de la división de la familia en dos bandos opuestos hasta tus hijos se han dado cuenta mira entonces hay una manipulación a veces de los hijos y nueve creciente sentimiento de fatiga y de desinterés por las cuestiones familiares las tareas domésticas no tengo ganas de nada solo quisiera morirme quiero perderlos de vista todos de una vez no me interesa nada queridos amigos cuando llegamos aquí las alarmas son suficientes para intentar buscar el camino y el camino de la solución queridos amigos solo es uno solo hay uno que es o el arrepentimiento pleno del uno hace falta dos y esto armonizar dos voluntades es muy difícil hace falta por parte del uno arrepentimiento confesión y enmienda y por parte el regalo del perdón porque nadie está obligado a perdonar el perdón es un acto de la gracia tenemos el deber de pedir perdón de arrepentirnos y de pedir disculpas eso es una obligación cristiana el perdón es una gracia que el cristiano acepta también como un deber pero como un deber de la gracia no de la ley no es que nadie esté obligado a perdonarnos ni muchísimo menos nosotros estamos obligados a arrepentirnos esto es muy importante que lo tengamos perdonar no significa que no haya existido falta o que la falta no tenga importancia muchas veces nos dicen la solución está en orar la solución orar es solución para todo queridos amigos pero estamos tratando con dos voluntades y hay una cuando una voluntad no quiere el contacto con Dios o la influencia de Dios la oración se ve limitada incluso yo creo en los milagros los vivo todos los días estoy trabajando mi vida mi trabajo igual que estas charlas están aquí para que se produzca el milagro de la gracia pero cuidado la oración tiene el límite que le pongamos nuestra nuestra obstinación y nuestra dureza de corazón hasta la Biblia tuvo que aceptar casos extremos en que la dureza de nuestro corazón no le da más remedio a veces a Dios que reconocer nuestras rupturas ¿por qué existe la ley del divorcio? preguntan los escribas a Jesús y dicen pues porque sois muy malos por la dureza de vuestro corazón porque Dios os tiene lástima pero no es que Dios ese sea el proyecto de Dios por la dureza de vuestro corazón hay solución hay casos en los que es el es el mal menor la oración la oración la oración es absolutamente esencial en cada fase que los amigos pero no se culpabilicen pensando yo he orado toda mi vida y mi marido sigue haciendo no el problema no está que usted no ha orado suficiente es que el otro también tendría que orar no se echen ustedes sobre sí mismos toda la culpa esto es no es el evangelio el evangelio les libera de eso yo aquí tomé nota de la plegaria de una mujer que me decía esto señor te pido sabiduría para entender a mi hombre amor para perdonarlo paciencia con sus malos actos y bondad para tratarlo porque señor si te pido fuerzas lo mato es decir y es así nuestra oración nuestra oración tiene que tener en cuenta los límites del otro ¿verdad? perdonar queridos amigos no es lo mismo que excusar o justificar un comportamiento que ha hecho daño podemos perdonar a alguien reconociendo que nos ha hecho que es culpable grave de actos hirientes ¿basta pedir perdón para reparar el daño? pues no señor desde luego que no sobre todo a la luz de la biblia desde luego que no la biblia requiere para que exista perdón tres condiciones muy importantes tres condiciones leamos en primera de juan 1 9 si confesamos nuestras faltas él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad si confesamos el perdón queridos amigos en la biblia es condicional el perdón de nuestras ofensas es condicional Lucas 17 estamos siguiendo justo el capítulo después del que el pasaje ha sido leído maravilloso que es el mejor texto sobre reconciliación y resolución de una relación rota que es el caso del hijo pródigo pero en el caso del hijo pródigo hay arrepentimiento el hijo que entra en sí mismo que prepara iré diré a mi padre he pecado hay confesión padre yo he pecado o sea hay arrepentimiento confesión y enmienda son las tres condiciones que la palabra de Dios nos da es que no hay otras no se puede Dios no puede jamás justificar al pecado él perdona al pecador pero el pecado no lo justifica nunca uno no puede esperar ser perdonado en la medida en que no pide no tiene arrepentimiento Juan esto Lucas 17 3 y 4 que es la página siguiente de la Biblia tener cuidado dice la Biblia de vosotros mismos si tu hermano peca repréndele no dice perdónale pásaselo por alto repréndele tienes que hacérselo ver el deber cristiano es reprender lo que tú me estás tratando está muy mal eso que estás haciendo es inaceptable de un cristiano repréndele ese es el deber el camino está así y si se arrepiente si se arrepiente perdónale esto es la palabra de Dios y si peca contra ti siete veces al día y vuelve siete veces al día diciendo me arrepiento perdónale ya es esto muy difícil pero tiene que haber un movimiento de arrepentimiento y a veces hace falta reparación la Biblia nos da también otros ejemplos que hace falta reparar el daño si es reparable la amenaza no se trata de amenazas el poner condiciones pero a veces son necesarias si vuelves a salir como tienes por costumbre con tus amigos todos los domingos dejándome con los niños pues mira cada domingo me iré a casa de mi madre y tú ya te apañarás la mujer tiene derecho a decir eso en algunos casos ya que tanto te interesa ver el fútbol que no me dejas ver nunca los programas que yo quiero pues me compras otro televisor hay posibilidades de negociar siempre se puede negociar y en casos mucho más graves estoy dándole casos no de ciencia ficción son de casos que yo conozco con nombres y apellidos o cambias de secretaria o me marcho o ella o yo la mujer tiene derecho de evitar la tentación cuando esa tentación el marido sucumbe a ella fácilmente el perdón solo puede ser eficaz y duradero cuando se cambian las circunstancias y se establece la relación sobre bases mejores que son las bases que da el arrepentimiento la confesión y el propósito de enmienda la reparación el evangelio de Lucas nos da este modelo maravilloso de reconciliación que es el del hijo pródigo en el que el padre cuando aún está lejos o sea facilitar la reconciliación cuando está lejos el padre va hacia él se compadeció comprende el esfuerzo del otro corre al encuentro hay una facilitar la reconciliación se echó a su cuello es un gesto de acogida lo besó gesto de afecto aceptó su confesión no le dijo no, no, no esos son cuentos yo ya esto yo no, no te lo quiero aceptar yo ya te dije ya te advertí no, aceptó su confesión sin reproches lo escuchó sin recordarle el pasado el padre el hijo pródigo no se puso histórico hijo mío esto ya es la cuarta vez que no, no lo aceptó curioso le devolvió los privilegios el anillo el anillo era como la tarjeta bancaria era el sello con el que él podía firmar las facturas le hizo regalos expresión de reconciliación plena y le hizo una fiesta la reconciliación comporta la restauración de la relación rota y cuando es auténtica por las dos partes es motivo de alegría y Dios está esperando nuestra reconciliación con él todos los días hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente y está esperando nuestra reconciliación entre nosotros cada instante hay gozo por dos personas que se reconcilian lean ese texto una y otra vez hasta que el Señor les llene de estos sentimientos ruptura irreversible que hacer queridos amigos cuando la relación se ha roto ya de manera irreversible de manera que ya no es posible recuperarla cuando ya no hay posibilidad o esperanza de salvar una relación y esta se ha roto de modo irreversible porque alguien ya ha cometido lo irreparable no hay más solución que dos amigos que aceptar la realidad asumirla como decíamos el primer día la voluntad del otro es la voluntad del otro y hay que respetarla aunque vaya contra la nuestra y aunque vaya contra la de Dios cuando ya estoy hablando cuando ya hemos hecho todo sin represalias sin venganzas el cristiano no puede vengarse tiene que dejar toda la venganza a Dios sin saña procurando que todo sea lo menos doloroso posible si existen inocentes como pueden ser los hijos y otros familiares yo veo demasiadas rupturas crueles criminales dolorosas incluso entre creyentes o profesos creyentes aunque la Biblia nos dice que cuando alguien no atienda a los suyos como debe pues es un infiel o sea que la Biblia nos está diciendo que una persona que no atiende a su familia o comete infidelidades graves normalmente el grupo de creyentes tenía que considerarlo con la disciplina suficiente para considerarlo como un infiel como alguien no creyente pero también existen es posible incluso entre creyentes rupturas civilizadas rupturas cristianas la Biblia nos da un ejemplo muy hermoso de ruptura ruptura cristiana y nos lo da José José el novio de María Mateo 1 18 25 lo pueden leer ustedes tranquilamente en casa José y María no viven juntos no cohabitan dice la Biblia se respetan es un novio respetuoso de su novia y José descubre un día que María está encinta naturalmente que de otro puesto que él ha tenido muchísimo cuidado de respetarla traición grave ruptura tremenda apoyada por la ley de Dios incluso en que la lapidación era incluso posible por lo menos en la teoría por lo menos el divorcio era casi obligatorio en aquella situación en aquella civilización y José que era justo dice el texto bíblico decidió dejarla o sea que decidir dejarla era justo a José no se le reprocha para nada que deje a María es lo justo pero que interesante José nos dice que el texto no quería hacerle daño no quiso hacerle daño versículo 19 no quería denunciarla sin juicios sin escándalos y resolvió dejarla en silencio literalmente resolvió dejarla sin armar escándalos sin pleitos sin alborotos con un enorme respeto dice el texto el Señor entonces puede intervenir en el milagro cuando nosotros nos ponemos en armonía con Dios el milagro que es posible en todos los casos aquí puede intervenir y Dios le dice José has hecho muy bien pero mira yo tengo una sorpresa maravillosa para ti María que tú quieres tanto te ha sido fiel no es su problema y entonces él con un respeto de una delicadeza maravillosa esto sí que es un caballero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo queridos amigos queridos hermanos en esta semana estamos orando especialmente para que Dios nos ayude a mejorar nuestras relaciones y a poder evitar en la medida de lo posible la ruptura y hoy vamos a orar de manera muy especial en cuanto terminemos el canto que Dios nos bendiga para que este espíritu de reconciliación de Cristo presida nuestras relaciones en todos sus momentos amén 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 amén